Como te dije, mi hermana Anne echa de menos Hogwarts y últimamente no está muy bien. Me gustaría aceptar tu oferta de ir a visitarla conmigo. Me voy a Felcroft dentro de nada. Espero que nos podamos ver allí. Está justo al sur de Hogwarts. Por cierto, espero que te las apañes con la maldición explosiva. Es una de mis favoritas. Ahora que ha ido a clase de animales, le he pedido a Dick que le ayude a usar la sala para que avance en sus estudios al respecto. Vaya a verle allí cuando pueda. ¿Has llegado? ¿Disfrutando del paisaje? Vigilando un poco, nada más. Felcroft ya no es lo que era. Nadie se ha sentido a salvo aquí desde que los seguidores de Runrock se interesaron por ese edificio, el castillo de Rookwood. Mi tío Solomon fue a Auror y se niega a investigarlo, incluso después de que uno de ellos maldijera a Anne. Puede que con una varita, además. Oía un duende referirse a los magos como portavaritas. ¿Se les prohíbe a los duendes tenerlas? Exactamente. Por eso estoy buscando respuestas. Si voy a curarla, necesito saber qué fue lo que pasó. Anne siempre fue la más traviesa de los tres. Lo que ya es decir, conociéndonos a Ominis y a mí. Espero que una visita sorpresa mía y de mi nueva amistad de Hogwarts la anime un poco. Igual me devuelve a la Anne que conocí. Venga, vamos a casa de mi tío. Por aquí. Feldcroft estaba antes más animado. Con los partidarios de Runrock merodeando por aquí, la gente permanece oculta. Aquí es. Mi hermana debería estar dentro. Sebastián, ¿dónde? Eso es lo que creo que es. Ya lo hemos hablado, chicas. Los higos secos no deshacen maldiciones. No es posible. Cuanto antes aceptes la realidad, mejor. Nos faltan cosas por probar. ¡No hay cura! ¿Por qué no lo aceptas? Nunca. ¡Nunca lo aceptaré! Mira lo que has hecho. Anne, lo siento. Vete. Siento que hayas visto eso. Si no te importa, necesito estar a solas un poco. Pobre Sebastián. No era la visita que esperaba. Ese chico me pone de los nervios. Disculpe, señor Shallow. Ah, sí. Sebastián es tu amigo. Te pido perdón por mi sobrino. No sabe cuándo parar. Cree que puede ayudar a Anne, pero... no hay forma de curarla. Puede ser que aún no haya descubierto el remedio. Hablas como Sebastián. También crees que sabes más que los sanadores de San Mungo. Quizá los sanadores no lo sepan todo, señor. Sebastián está concentrado en encontrar una manera de ayudar a su hermana. Si hay un remedio, él lo encontrará. Tu fe en Sebastián no servirá de nada. Anne sufre una maldición de magia oscura y no es como si los duendes fueran a darnos explicaciones. Darle esperanza es cruel. Solo podemos intentar que Anne esté cómoda y no llamar la atención de los seguidores de Runrock. Entiendo lo que dices, señor. Bien. Yo sé qué es lo mejor para Anne y para Sebastián. Son iguales que mi testarudo hermano, Sebastián el que más. Si de verdad quieres ayudar, tendrás que asegurarte de que Sebastián hace lo que debe y no lo que quiere. No sabe el daño que puede causar si no se detiene. Espero que recuerdes lo que he dicho. Buen día. Siento lo de antes. Los brotes de dolor no son fáciles de sobrellevar. Estás bien, Anne. No pretendía interrumpir. No lo has hecho. De verdad. Y estoy bien. El dolor de la maldición se produce por brotes y de repente... No es culpa de nadie. Encantada de conocerte, por cierto. Acabas de entrar en quinto año, ¿no? ¿Sebastián me habló de ti? Sí. Sebastián y yo nos conocimos durante un duelo bastante animado en defensa contra las artes oscuras. Ah, la querida profesora Hecat. Es una bruja poderosa y sabe mantener a raya a los alumnos como mi hermano y como yo. Hecho de menos Hogwarts. Pero tampoco me importaría estar en Felcroft si no fuera tan deprimente. Entre los duendes del castillo y mi tío peleándose con Sebastián cada vez que está en casa, esto ya no es el refugio acogedor que solía ser. Sebastián dijo que tu tío fue auror, pero que se opuso a ir tras los seguidores de Ranrock. La verdad es que no esperaba que se enfadara tanto como lo hizo. El tío Solomon está frustrado por lo que me pasó a mí y porque Sebastián cree que puede arreglarlo. Tienen buena intención, lo sé. Pero mi tío tiene razón. Esta maldición no se puede deshacer. Lo presiento. Sebastián no puede aliviar mi dolor. Quizá tú puedas ayudarlo a entenderlo. Me temo que eso depende totalmente de Sebastián y parece muy decidido. Solo espero que no tarde mucho en darse cuenta de que su búsqueda es en vano. Empiezo a estar cansada. Debería descansar. Gracias por pasarte por aquí. Te deseo lo mejor. Debería ver cómo le va a Sebastián. ¡Rebelio! ¿Por qué no me hace caso? Es mi hermana. ¿Cómo estás, Sebastián? Has visto de primera mano con lo que tengo que lidiar. Te pido disculpas por mi tío. Reconozco que no esperaba que se enfadara así. Siempre está enfadado. Desde que murieron mis padres. Empeoró cuando hirieron a Anne. De algún modo parece culparme de ello. No deja de decirme que soy igual que mi padre. Como si fuera un insulto. Soy yo quien intenta ayudarla. Él ha desistido simplemente. Tanto Anne como tu tío parecen convencidos de que no se puede hacer nada más por ella. Me niego a creer eso. El dolor de Anne no es solo físico. La ha cambiado por completo. Echo de menos a mi hermana. Y voy a recuperarla. Ven conmigo. Tengo que enseñarte dónde pasó. Los seguidores de Runrock son capaces de más de lo que cree la gente. No deberíamos infravalorarlos. Todos estos restos proceden de lo que sea que pase en esa casa abandonada. Están excavando en busca de algo. Ahí arriba. En esa meseta. Es donde maldijeron a Anne. Por aquí. ¿Hasta cuándo tenemos que rebuscar en estos restos? Runrock sabe lo que hace. Es un honor formar parte de ello. Para mí, el mago bueno es el mago muerto. Confrí. ¡Incendio! ¡Nuevió! ¡Solta! ¡Espelearmus! ¡Argio! ¡Incendio! ¡Espelearmus! ¡Protego! ¡Qué amable que vengas a ver! ¡Ya sabía yo que no tenía! ¡Desmairo! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Espelearmus! ¡Has cometido tu último error! ¡Adiós! ¡Incendio! ¡Comprí! ¡Espelearmus! ¡Aquí! 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 ¡Mileioso! ¡Aquí! ¡Descalzado! ¡Estoyamos! ¡Aquí! ¡Incendio! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Incendio! 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 Confieso que ha sido peor de lo que había previsto. Intenté advertirte. Esos seguidores han tenido lo que se merecen. Estoy de acuerdo. Aquí es donde ocurrió. Olimos humo durante la noche. Cuando miramos afuera, vimos unas llamas procedentes de esta finca. Anne echó a correr hacia el fuego antes de que mi tío y yo pudiéramos detenerla. Le preocupaba que hubiera heridos. Se topó con una horda de duendes que intentaba extinguir las llamas desesperadamente. De repente, surgió una voz gélida de algún punto del humo. A un niño se le ve, pero no se le oye. Y se produjo una explosión cegadora. Ni siquiera tuvo la opción de salir corriendo. Parece una reacción demasiado violenta contra una niña que deambulaba por ahí. ¿Qué intentaban ocultar? Eso digo yo, en efecto. Quizá sea agarrarse a un Billy Wigg ardiendo, pero algo me dice que puede que aquí haya algo que me lleve a quienquiera que maldijo a Anne. Podría ser la única manera de descubrir qué clase de magia le hizo daño. Así podría dar con una cura. Tal vez sí. Los seguidores están en todas partes, pero parece que pasan mucho tiempo aquí y es probable que oculten algo. Y... en el castillo de Rookwood. ¿Qué, echamos un vistazo? Parece que han montado el campamento aquí por un motivo concreto. ¡Rebelio! Tienen centros para todo. He oído que por todas partes se ven excavaciones como estas de los duendes. Es un misterio que el ministerio no haga nada. Los seguidores de Runrock siempre van armados y están listos para luchar. ¡Rebelio! ¿Quién vivía aquí? Lleva abandonada desde que vivo aquí. Se dice que ahí vivía un profesor de Hogwarts hace siglos. Pero no he oído nada más. Quizá valga la pena echar un vistazo a la casa. ¡Rebelio! Este pozo me resulta familiar. ¡Sebastián! ¡He visto esto antes! ¡Esta casa, el pozo, el paisaje! ¿Qué dices? ¿Cuándo? Dame un momento. Ahora mismo te explico. ¡Rebelio! ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Por aquí! ¿Crees que el fuego lo dañó la noche que maldijeron a Anne? Puede ser. Pero a mí esto me parece intencionado. Sebastián, esta casa perteneció a una profesora de Hogwarts, hace cientos de años. ¿Quién? ¿Qué? Encontré un pensadero en la sección prohibida aquel día, con un recuerdo en el que aparecía esta casa. Había una niña y sequía. Los guardianes ya me habían enseñado otros recuerdos. La niña acabó siendo profesora en Hogwarts y se llamaba Isidora Morganac. Era una de los guardianes. ¿Los guardianes? ¿Como los de Quidditch? ¿Y has encontrado un pensadero en la biblioteca? Me he perdido. Sé que hay mucha información que asimilar. Ni siquiera sé bien si yo lo comprendo del todo. Y no, no es como el Quidditch. Se hacen llamar guardianes porque protegen un tipo de conocimiento. Está relacionado con la cámara de Gringotts. A ver si lo he entendido bien. Ranrock y Rookwood te están buscando por algo que has encontrado en Gringotts, a donde llegaste por medio de un traslador. Ves rastros de una magia antigua que crees que Ranrock intenta controlar. ¿Y ahora has estado viendo recuerdos dejados por unos guardianes? Ah, y hace siglos esta casa era propiedad de una profesora de Hogwarts que pertenecía a esos guardianes que no son de Quidditch. Si no te conociera, creería que estás de broma. Si lo piensas, puede resultar demasiado, ¿verdad? El caso es que tanto tú como yo tenemos buenas razones para registrar esta casa. Tú buscas respuestas sobre lo que le pasó a Ann y yo sobre los guardianes. Mira esto. ¿Alguien ha apilado esto aquí por algún motivo? ¿Está bloqueando algo? Solo hay un modo de averiguar. ¡Qué pulso! ¡Qué pulso! ¡Qué pulso! ¡Qué pulso! Una escalera. ¿Por qué bloquear una escalera? Puede que aquí haya algo que merezca la pena. ¿Han dejado todo esto tirado sin más por aquí? Entiendo que buscan algo más grande. ¡Con Fringo! ¡Incendio! Una entrada del diario de Isidora. Debería guardar esto. ¡Rebelio! Parece que las entradas del diario son sobre los viajes de Isidora. ¡Rebelio! ¡Rebelio! No te lo vas a creer. ¿Puedo ver la bóveda? ¿Como un sueño despierto? Porque a mí también me pasa. Sé que suena raro, pero... Si te soy sincero, ya nada que me digas me suena raro. Me alegro. Puedo ver la bóveda a través de este muro de piedra, como si fuera una ventana. Ya me ha pasado otras veces. Te escucho. Creo que tiene que ver con mi habilidad para ver rastros de magia antigua. Pero, si dijiste que no la entendías y que no sabías cómo usarla. Es cierto. Y todavía no sé bien qué significa todo esto. Lo que sí sé es que esta habilidad me permite viajar por esas ventanas que veo. Espera. ¿Podemos ir a la bóveda directamente desde aquí? Ominis se va a quedar pasmado. Sí, pero será mejor que no se lo digamos a nadie más por ahora. Ni siquiera a Ominis. Entendido. Muy bien. Pasadizo mágico antiguo, secreto e invisible. Allá vamos. Estoy por contener el aliento. ¿Por qué nos ha traído aquí la puerta? Sebastián, mira. ¿Por qué esconder un tríptico aquí? Parece que falta algo. Una nota. Echemos un vistazo. ¿Algo de interés en la nota? Un símbolo rúnico. He visto símbolos similares utilizados por los guardianes. He estado pensando. Hace muchos años un guardián vivió en esa casa y Ramrock y sus seguidores estuvieron buscando allí. Has dicho que los duendes tienen alguna clase de esa magia antigua. ¿Crees que Anne está maldita con magia antigua? No lo puedo saber, pero no lo creo. No he visto rastro de ella cerca de tu hermana. Bien, pero eso no significa que no sea magia antigua. Aún hay muchas cosas que no sabemos. Cierto. Quizás este tríptico nos guíe a alguna respuesta. Pues tendremos que descubrir qué significa todo esto. Pero ahora debo ver a Ominis. No te preocupes. No le diré nada. ¿Te he dicho que, por lo visto, Salazar Slytherin tenía un escriptor y un secreto aquí en Hogwarts? Pues no. Creo que vale la pena investigarlo. ¿Alguna idea de dónde puede estar dentro del castillo? Ni idea. Ominis lo acaba de descubrir. Te contaré lo que averigüé. No sabía que nuestra visita para ver a Anne acabaría así. Estoy hecho un lío. Pero me alegro de que me hayas contado todo lo que hiciste. Estaré en contacto. Adiós. ¿Dick? ¡Ah! ¡Dick está contento de verte! ¡Dick vio esto en la sala el otro día! Debes de necesitarlo para tus tareas de la escuela. ¡Dick ya había visto uno de estos! ¡Dick lo llama Trincasaco! Perfecto para recoger y transportar animales. ¡Qué brisa más agradable! He estado pensando en lo que dijo la profesora Howin en la clase de animales de que debería estudiar tantos animales como pueda por mi cuenta. También mencionó que los furtivos han estado rondando por la zona. Así que quizás los animales estén más seguros con nosotros que por su cuenta. Es justo lo que pensaba Dick. ¿Lo ves? La sala sabía exactamente lo que necesitabas. Y por suerte, Dick puede enseñarte cómo y cuándo usar el Trincasaco. ¡Venga, ven! Nuestra primera parada está más allá de los terrenos del castillo. Podemos irnos ya o puedes venir a por Dick cuando quieras partir. Todo listo para aprender a usar el Trincasaco. ¡Bien! A Dick le encanta salir. Fue una época oscura en la vida de Dick. Dick estaba al servicio del mago más cruel que haya conocido. Un furtivo desagradable. Dick odiaba trabajar para él. Hizo cosas horribles a hermosos animales. En aquellos días, Dick envió por primera vez un Trincasaco. Será agradable que se use para algo bueno. Hemos llegado. A Dick le gusta venir aquí a ver los animales. Sobre todo los Puffskins que hay cerca. Estará bien mantenerlos a salvo. Solo tienes que acercarte, dirigir el Trincasaco abierto hacia el Puffskin y para adentro. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 He rescatado a un puffskin. Puedes rescatar tantos como quepan en el trincasaco. Los furtivos capturan puffskins y, bueno, Dick no está seguro de qué hacen con ellos. Dick sabe que estarían más seguros contigo. No todos los animales serán tan fáciles de rescatar como un puffskin. Dick sugiere que ahora pruebes con uno que sepa volar, como un jovergnol. De acuerdo. ¿Dónde los encuentro? Dick sabe de algunos al oeste. Tienen el nido en un gran árbol que da a Hogwarts, pero debemos ir con cuidado. Dick ha visto furtivos en la zona. Dick te verá allí cuando lo tengas todo listo. Escribete. Hola, Dick. ¿Continuamos? ¡Ah, bien! Dick tenía miedo por ti con todos esos furtivos en la zona. Tal vez deberíamos trabajar deprisa. Los yubareknols están en este árbol grande. Si sirve de algo, Dick ha visto usar leviosa para frenar animales voladores. Así es más fácil acercarse y usar el trincasaco. ¿Tienes algún consejo para rescatar animales más huidizos? Levioso no solo es útil para rescatar animales voladores. También sirve para rescatar a cualquier otro animal difícil de atrapar. Prueba a usar ese hechizo la próxima vez que encuentres un animal pequeño o escurridizo. Iré a rescatar un yubareknol entonces. ¡Buena suerte! Dick esperará aquí. ¡Cleviosa! No te preocupes. No te haré ningún daño. Rescate a un yubareknol. Dick espera que a tu yubareknol le parezca cómodo el trincasaco. Los furtivos los buscan por sus plumas y no son muy amables al cogerlas. ¿Hay algún otro animal cerca? Dick sabe de una manada de munkalfs que vive en un claro que se encuentra por este camino. Dick te verá allí. Hola, Dick. ¿Este es el claro que mencionabas? Sí. Los munkalfs se reúnen cerca del árbol grande con el patrón de la espiral delante, pero solo de noche, bajo la luz de la luna. Así que, por desgracia, salvo que puedas acelerar el tiempo, a veces deberás esperar al anochecer para verlos. ¿Cómo terminaste en Hogwarts después de trabajar para tu amo anterior? El antiguo amo de Dick no tenía familia, así que cuando murió, el ministerio reubicó a todos sus elfos domésticos. Dick ha tenido mucha suerte de que lo enviasen a Hogwarts. Los amigos de Dick no fueron tan afortunados. Iré en busca de un munkalfs, entonces. Dick estará esperando tu regreso.